Claro, sí, para mí así es porque funciona tan bien. Entonces, se adaptan a los cálculos, no juzgan, están abiertos, no se meten en la crianza de los padres, respetan, hablan con mucho cuidado cuando algo quieren decirlo, o sea, tienen una delicadeza, entonces no es gratuito, no es gratuito. O sea, en lugar de ver un obstáculo, ven una posibilidad. Exacto, o sea, hay una sabiduría que hay que, con los años no siempre uno llega a ser sabio, hay que trabajar. Pero también, de las nietas, el ojo de detectar lo paja que su abuela, porque seguramente siempre lo fue, pero ellas lo han notado y lo han aprovechado.